No, cuando trabajaba en el combinado argentino de danza, como bailarín, caí re escabio, re pasado y teníamos que hacer una función. Lo bueno era que improvisábamos, entonces cada uno podía hacer medio lo que quería y yo me quedé parado como 40 minutos. Perdón, y eso, y en el baile la improvisación es libre interpretación. Sí. ¿Yo puedo estar así? Claro, yo entré en una. Y esto ya es un baile. Yo entré en una que dije, bueno, voy a hacer slow mo tipo 20 minutos. Qué p***o, claro, me hago mal. Y entonces era estar, era arrancabas así. Igual está bien, ¿eh? Igual lo haces increíble. Y me cruzaba todo el escenario. Che, es buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo compro. Nada, y encima con más gente en el escenario suma eso, ¿eh? Sí, sí, yo compro, 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 compro. ¿Y eso de resaca? Sí, porque era lo único que podía hacer y después me podía tirar en el piso y tipo hacía como... Estuviste inteligente, boludo. Interpretando ahí, ¿entendés? Esto se llama componer en el espacio. No, a él le llamas a ser un vago de m***a que saliste cuando no tenías que salir. Exactamente, pero bueno, lo utilicé a mi favor, ¿entendés?